si estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon si quieres disfrutar de este episodio completo suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast, pero mientras tanto disfruta de este fragmento me presento así brevemente primero, no sé si es necesario pero yo soy Simón Espinosa desde Santiago de Chile en cuarentena muchísimas gracias por estar viendo a todos los que estén viendo esto, que increíble esta experiencia, estoy nervioso pero se me va a quitar pero claro yo soy periodista de formación eso fue lo que tú estudiaste claro, estudié sociología, no terminé luego estudié periodismo, sí terminé y rápidamente lo que se da cuenta cualquier periodista, muy pronto es que no hay trabajo en general o más allá de que no hay trabajo si bien puede haber trabajo pero los medios de comunicación están en una posición muy mala hoy día, muy mala como modelos de negocio son máquinas muy pesadas con salarios como con rostros con estrellas que ganan miles y miles de dólares de salario mensualmente y la verdad es que eso ya no sigue funcionando porque no hay un correlato en ventas que se pueda medir entonces esos medios de comunicación pronto empiezan a colapsar siguen manteniendo sus costos fijos muy altos pero realmente la calidad se va perdiendo y eso lo pagan los periodistas que realmente se encuentran con una situación en que no hay una gran oferta laboral y qué sé yo entonces un poco cuando Envolá nace que no nace como un medio de comunicación pero sí nace como un blog como un blog claro, un Tumblr un Tumblr donde nosotros publicábamos texto nos encantaba Mitch Hedberg en esa época entonces era un poco inspirado en Mitch Hedberg eran one-liners humorísticos de cosas que se nos ocurrían cuando estaba Volado pero rápidamente cuenta o sea nos dimos rápidamente cuenta que no había ningún ingreso de plata entonces inventamos una tienda al lado que vendía los productos que Envolá promocionaba llegó una pipa una marca de pipas que se llama Peacemaker que son unas pipas de silicona y ellos nos dicen nos gustaría que le hicieran una reseña a nuestro producto y yo en ese momento trabajaba como guionista para un programa de televisión que se llama El Club de la Comedia es una franquicia española me imagino que está en otros países de Latinoamérica sé que está en México por lo menos y en Argentina ok no sé si está yo no la conocía ya, bueno pero El Club de la Comedia es una franquicia y yo trabajaba como guionista para la versión chilena y entonces tenía muchos amigos que hacían stand-up y en ese momento hablo con Lucas Espinosa y con Benito Espinosa les digo oye, hagamos ¿les parece si nos juntamos a hablar de una pipa de marihuana? y fue como obviamente entonces eso hay que hacerlo eso es increíble sí, como lo que para alguien es como una estupidez para otro es un proyecto y que eso me suena a que me puedo dedicar mi vida eso podría serlo toda la vida claro eso pasó hace cinco años ya fue la primera vez o cuatro años y medio que grabamos por primera vez un video de reseñas de productos canábicos y dudo que haya habido algo además de la revista Cañamo en esa época pero fuimos las primeras personas en Chile en fumar en YouTube en el fondo abiertamente entonces también causó un poco de shock y fue algo bien entretenido y bien emocionante y así partió bueno y luego dijimos la gente empieza a preguntar ¿y dónde compro la pipa? y ahí nosotros dijimos bueno inventamos esta tienda que se llamaba Kema y Kema empieza a vender todos los productos que llegan a embolar y así logramos crear un modelo de negocio que fuera sustentable de alguna manera y que nos permitiera mantener un medio de comunicación que generaba pérdidas con una tienda que generaba utilidad mira Simón ¿cuáles serían como pregunto un poco estúpida de revista pero que me parece importante a nivel educativo ¿cuáles serían como los tres consejos principales que tú le darías a alguien que quiere esta gente que quiere probar la marihuana pero sigue teniendo como ese ¿sabes? ese miedo esa oye no sé y si me vuelvo loco y si me vuelvo loco y me quedo así que es gente que me ha dicho y si fumo y me vuelvo loco y me quedo así que es como que bueno o sea eso no creo que si pasa seguramente creo que es otro peo no creo que sea la marihuana pero ¿cuáles serían esos tres consejos o los que tú quieras no tienen que ser tres los que se te dé la gana no pero es súper ya lo primero yo creo que es como informarse de la manera más responsable posible vale decir como si yo si yo tengo prejuicios contra cualquier cosa y esto esto no es solo para la marihuana corre contra cualquier cosa si quiero opinar sobre el conflicto en Israel el conflicto palestino te recomiendo informarte muy bien antes de hacerlo el mismo consejo te recomiendo informarte muy bien lo mismo con el cannabis es súper importante porque evidentemente hay cosas que son ciertas de las que has escuchado y hay cosas que son mentiras de las que has escuchado y hay cosas que pueden convivir y que las dos sean verdad así como que algo sea medicinal y que al mismo tiempo genere un daño pulmonar por consumirlo en formato humo eso son dos verdades que pueden coexistir segundo buscar el proveedor más más como confiable que pueden si en tu país es ilegal igual siempre hay hay dispensarios hay clubes canábicos hay hay circuitos de cultivadores también en las ferias se puede conocer un poco más y se puede hay fundaciones a las que se puede recurrir por información y por supuesto siempre está el autocultivo esto es bueno autocultivar yo eso siempre lo recomendaría para alguien que quiere iniciarse no que es como bueno parte con la semilla de la hueá obvio que busca a alguien que te lo pase pero es bueno entender que que es que bueno que quiero probar marihuana le das una semilla y que toma claro nos vemos le paso una semilla una semilla roja y una semilla azul y le digo las dos las dos son difíciles las dos están deliciosas en algún momento sentiste con embolada y con este proyecto que te habías equivocado o que había sido el camino errado no no nunca nunca ni un poco siempre es como weón en verdad he tenido mucho miedo he estado diciendo como puta la concha de tu madre weón por qué qué difícil quizás voy a quebrar he estado como muchos muchos meses he dicho como si no pasa algo mágico el otro mes va a ser el último mes de mi proyecto y me he comido unos miedos terribles 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 pero pero es como el miedo es como no no es oh que mal que lo hice sino el miedo es a no tener la oportunidad de seguir haciendo totalmente y eso eso yo creo que es una se implanta se implanta y luego uno pareciera convicción pero es es inercia no es convicción yo lo hago es un imán simplemente no puedo dejar de hacerlo es como encontré algo que me gusta me gusta explorar me gusta crear cosas nuevas la marihuana es la excusa evidentemente no se trata nunca se ha tratado de marihuana se trata de libertad se trata de estigma se trata de innovación se trata de ideas y de conexiones con personas porque esa es la hueá la prohibición ha generado muchas hueás malas pero también algo muy bueno que es que hay un reconocimiento entre los usuarios de cannabis que ocurre a muchos niveles o sea la comunidad canádica es real y no tiene idioma y no tiene nación esa hueá en verdad hay un mundo canádico muy bonito universal y eso es bacán y eso es algo que vale la pena descubrir creo yo bueno y lo nuevo que es Simón porque hasta yo recibir la invitación en tu programa nunca había estado en contacto con ningún programa ni siquiera donde se hablara del tema y sigo sin tenerlo o sea sigues siendo tú la persona que me conecta con ese mundo y me parece que es impresionante que suceda que un mundo tan gigante tenga tan poca gente que está exponiéndolo claro cada vez hay más personas pero todavía somos muy pocos es muy muy poco como hay que eso es algo bueno yo siempre se lo digo a las personas porque yo creo que mucha gente cree que es imposible trabajar en la industria de la marihuana y hacerse una vida en la industria de la marihuana y yo creo que no puede ser más fácil porque no hay nadie o sea cuando uno dice bueno en la industria de la minería ya están todos los ingenieros que tenían que tener trabajo ya probablemente tienen trabajo aquí no hay ningún ingeniero o hay muy pocos ingenieros que estén dedicados a la industria de la marihuana hay muy pocos arquitectos hay muy pocos diseñadores hay muy pocos de todo hay muy pocos muy 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 pocos muy pocos periodistas muy pocos empresarios ¿caché? entonces nosotros sí, documentalistas exacto no hay nada no hay nada nada está toda la pega por hacerse entonces a mí me parece que eso es esperanzador yo creo sobre todo si alguien quiere probar algo nuevo porque el trabajo tiene que ser como yo lo pienso como el trampolín de mi creatividad y de mi espíritu es como es algo que me ayuda ¿cierto? le ponemos el logo de la marihuana y hablamos de las pipas de marihuana pero en el fondo te está ayudando a reírte te está ayudando a viajar te está ayudando a conocer a cosas mucho más abstractas pero mucho más enriquecedoras yo creo que esa es una búsqueda que entretenía y me imagino que tú también lo sientes cuando te estás metiendo a un escenario en otro país y que uno dice ¿qué mierda? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué rico es esto? bueno yo no hay te soy honesto y eso es parte de por lo que sigo y por lo que me parece tan bella esta carrera es porque no hay un día de mi vida que yo no diga qué trabajo tan loco este o sea que de verdad que cuando yo me siento en las mañanas que toda la gente que está en otros temas lanzando unos números en Excel otro está mandándonos mail yo estoy y queja ¿cómo hago para este chiste la vagina está bueno pero le falta algo? y ese es mi trabajo y genuinamente parte de me siento un animal exacto y empieza todo este trabajo como que es una una oda yo digo al 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 tiempo libre al pensar libremente a lo que tú hacías con tu con 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 tus hermanos de enviar los chistes de cuando cuando estaban fumando o sea hay algo en en estas carreras que que sí que es muy muy especial muy muy bello y es esa y lo y la poca gente que lo hace es impresionante es increíble todo lo que están haciendo yo que de verdad y aprovecho para de nuevo decirte admiro mucho lo que estás haciendo me encantó estar en el programa de ustedes y y me quedé muy loco te soy honesto yo le he hablado de la experiencia tuya a cantidad de gente Simón hermano me cagáis la día yo soy un fan muchas gracias no gracias a ti Simón porque de verdad es es que es muy importante y lo hacen de manera tan profesional que es muy 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 importante eso yo diría que eso es lo más importante porque creo que cualquier siendo honesto cualquier comediante o artista joven puede decir bueno vamos a darle a esto de la marihuana eso es una cosa y otra es hacer lo que hacen ustedes que es un programa producido mejor que para televisión o sea con todas las cámaras la iluminación la todo el paquete gráfico todo esto y de nuevo yo quedé quedé muy loco o sea te lo digo y me di cuenta que tenía yo mismo mucho prejuicio agradezco mucho tus palabras de verdad si es que es muy valioso y creo que toda la gente que esté viendo esto aprovechen y vayan a ver en volar pero me me di cuenta que yo mismo tenía mucho prejuicio porque incluso cuando recibí la invitación vamos me imaginé que iba a ser algo así como bueno vamos a estar con estos marihuaneros y la clase y tal y yo tenía rastas exacto rastas tu playera Bob Marley por supuesto y no fue para nada así fue una experiencia muy muy profesional fue una experiencia en la que yo mismo aprendí mucho del cannabis y que me cambió mi concepción del cannabis y los medios específicamente o sea dije que interesante todo lo que se puede hacer porque de nuevo yo vengo de una cultura que es la cultura venezolana donde es tiene un una carga muy muy mala la marihuana está súper mal vista te puedo decir que habrán diez personas quizás en medio que acepten que fuman marihuana tipo yo muy muy poco o sea entonces está como es un mundo que está virgen 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 y que por eso me llama tanto la atención lo que tú estás haciendo porque además esto te lo digo yo yo creo que tú vas a ser millonario pronto pronto y es por esa decisión que tuviste tan valiente decir si nosotros yo con mis hermanos vamos a meternos en este mundo de la marihuana porque es que si más nadie lo quiere hacer tienen también ustedes el derecho a cosecharlo bueno puta no sé me da risa porque harta gente dice eso de ser millonario y todo y yo siempre me río porque yo tengo un plan yo voy a hacer algo muy divertido si es que llega plata voy a hacer algo muy divertido que va a ser bacán y ahora te estoy diciendo te voy a llamar si eso llega a pasar tú estás en la lista de un número de personas que voy a llamar para decirle ya está pasando está pasando hagan una maleta ¿cuánto consideras tú que es ser millonario? ¿con cuánto dinero en tu cuenta tú dirías ya soy millonario de verdad verdad? es que bueno yo tengo una historia de vida que me ha ayudado a pensar harto en esto mi abuelo fue una persona muy pobre mi abuelo paterno fue criado por una mujer que fue abandonada por su marido y la dejaron criando cinco hijos y esos cinco hijos esta mujer los crió en la pobreza absoluta pero los crió muy bien con mano muy dura como se dice en esa época y resultó que todos estos hijos fueron a la universidad y por lo tanto la generación que vino después que fue la de mi padre era una generación que volvió a ir a la universidad que era algo muy raro en Chile en ese momento y mi papá que vino salió de muy abajo alcanzó a ser rico en un momento después rico no tan rico como no o sea rico a una escala pequeña igual pero muy grande para cualquier canon de normalidad exacto estar muy cómodo económicamente claro porque él su misión en la vida yo creo él quería salir de la carencia de la que había sido criado y para él su norte era salir de la carencia es acumular riqueza y yo que le agradezco tantas cosas en la vida a mi papá pero hay algo que creo que aprendí por default y que él nunca estuvo tranquilo hasta que pasó la hueá de la plata ¿cachai? entonces como yo me he preocupado mucho tratar de realmente no ambicionar esa hueá como un norte quiero quiero que la empresa crezca porque tengo un proyecto porque quiero hacer una fundación y si algún día ocurre esto de la plata millonaria yo ya tengo muy decidido en qué voy a gastar mi plata y que es en educación porque ese es un proyecto en el que sí creo ¿cachai? y que creo que es fundamental y con lo que estoy 100% dispuesto a casarme y también y en cánones como más pragmáticos cuando tú me preguntas ya pero ¿qué significa ser rico? ¿cuándo vaya a estar tranquilo? me gustaría también llegar a un equilibrio como soy papá de tener por lo menos asegurada la salud y la educación de mi hijo más o menos y eso yo creo y tener una vida bastante mientras menos en verdad voy a estar voy a estar mejor ¿cachai? yo creo que también también me tocó por ejemplo la experiencia de vivir en una casa grande es como weón si es que no eres millonario después tener una casa grande es una mierda ¿cachai? es como es lo mismo que el edificio vacío todas esas cosas pesadas todas esas cosas no están bien los patios gigantes que ocupan un montón de agua todas esas los tercer pisos segundo y tercer piso y la piscina es como weón anda a la piscina municipal acostúmbrate usa el transporte público ¿cachai? todo eso son señales es como antes del COVID ya el mundo nos había dado señales que el mundo iba a ser home office que tú ibas a ser más chiquitito que tú ibas a estar como con la tecnología y resolver los problemas es normal ¿cachai? entonces siempre trato de pensar esta empresa como parte de eso una empresa livianita una empresa que si genera riqueza la sabrá reinvertir en algo positivo para su equipo para su comunidad y eso es lo mejor que uno puede aspirar ser también una empresa que es algo positivo para su equipo y eso sale